Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando sobre un festival que va a acoplar todas las artes, toda la cultura y me refiero al Festival por el Día Mundial del Turismo. Esto se va a llevar a cabo el día sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre de este año. Para conversarnos sobre este festival está con nosotros el director del festival, me refiero a Edmundo Jordán, quien está acá en Mesa de Análisis. Edmundo, bienvenido a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Buenas, muchas gracias por tu invitación a este gran programa. Bueno, qué te puedo decir, estamos organizando un festival en la calle emblemática, en la calle Panamá, en la calle El Cacao, cabe recalcar, desde la parte de Loja hasta Roca. O sea, la calle Panamá era donde se secaba el cacao paralelo al río Guaya. Así es, el malecón actualmente es el malecón del... Y dices que va a ir desde la calle Loja hasta la calle Roca. O sea, son más o menos unas cinco cuadras. Cinco cuadras, cinco cuadras que van a estar llenas de arte y cultura. Ese día queremos nosotros, bueno, darle a la ciudadanía y al Ecuador entero un día muy especial en arte y cultura. Para que sepas más o menos, esto comenzó con una idea de un directorio que me invitaron a ser partícipe, que acaba de recalcar, del Comité Cívico Pro Centro de Guayaquil, que su presidente es el señor doctor Nelson Gim Bastías. Quintiala, pues, soy directivo de ese comité y comenzó con la idea de hacer un festival de cultura y arte para recuperar las partes céntricas de Guayaquil, esas partes que están un poquito, digamos, desoladas, muertas, pongámoslo así, y poderlas recuperar con arte, con cultura, como en otros países, como se hace en otros países. Tengo entendido, entonces, que la calle Panamá, desde Loja hasta la calle Roca, que este fin de semana del 30 de septiembre y del 1 de octubre se va a convertir en este festival, es lo que los guayaquileños queremos convertirlo como el barrio del arte. Bueno, sí, esa es una idea que a eso apuntamos todos nosotros, los que estamos dentro de la directiva, y yo creo que mucha gente también, los guayaquileños necesitan un barrio que se vea arte, pero arte todos los días, todos los meses. No solamente un fin de semana. Exactamente, no que no sea un fin de semana, sino que sea todos los días y todos los meses, que tengan algo diferente que ver en arte y cultura. Es decir, ese día vamos a tener, esas cinco cuadras van a estar llenas de muchas cosas, te puedo decir. Es decir, van a estar los señores de las motos de alto cilindraje, van a estar los carros miniaturas, van a estar la gente de Iguana Bicycle, los ciclistas, van a estar un señor Rojas que recién se unió al grupo de nosotros, de organizadores, que él tiene bicicletas antiguas, como la Chopper, como un bicicleta. Es decir, va a estar algo que se va, que la gente va a estar contenta con verlo, porque son cosas diferentes. O sea, que hay algo para cada persona. Para cada gusto. Tengo entendido también que va a estar de repente una mini orquesta de cámara o tal vez la orquesta sinfónica. Correcto, sí, cabe recalcar que hemos tenido una buena aceptación y los coorganizadores de este evento, en realidad son la Cámara de Turismo, porque es el Día Festival Mundial de Turismo, se unió a esta gran idea y ellos son los que nos apoyan hasta ahora y nos han hecho unas buenas gestiones. Entonces, también está el coordinador o el Ministerio de Turismo, con su coordinador Ricardo Armijo, que nos ha dado un apoyo grandísimo aquí en Iguayas. También está el arquitecto Esteban Delgado, que él es el director de la Zona 8 de Cultura y Patrimonio. Entonces, él ha puesto su filarmónica, la de los niños, la filarmónica de grandes. Entonces, no, no van a estar todos porque no entran, porque cabe recalcar que en la calle Panamá es una calle regenerada por el municipio. El municipio también nos ha apoyado, su alcalde Jaime Nebotas ha dado una apertura amplia y grande a este festival y de verdad quiero agradecerle públicamente al señor alcalde, porque él está, creo que nosotros estamos sintonizados con lo que él quiere, en realidad. Y qué es lo que él quiere, ¿no? Él ya nos puso una calle ya bien bonita, una regeneración buena, se está manteniendo. ¿Qué es lo que le falta? La ayuda de nosotros, los empresarios. Yo no soy artista, yo soy empresario. Empresario es una empresa familiar que quiero ver a mi ciudad que crezca. Y yo tengo también y he vivido en el centro y salí hace unos seis años, pero todavía en el centro viven mi madre y mi hermana. Y yo, y yo. De por ahí, de por ahí cerquita, nacida al frente del río en Malecón. Entonces tú te de verdad dan cuenta que está un poco desolado, un poco botado. Está dormida y hay que despertar ese Guayaquil. Esa es la palabra, dormida, no podamos muertes, a dormida. Y ahorita la vamos a despertar. Yo creo que con todas estas personas y entidades públicas que quieren hacer que Guayaquil, es decir, el centro despierte y acuérdense que el centro no solamente desde el Malecón hasta el Parque Centenario, Lo que tenemos es del Malecón hasta el río Salado, donde la alcaldía ha hecho un poco de regeneración nueva y ha puesto la bota para que la gente vaya a ver miniteatro. Entonces, eso es lo que queremos nosotros. Este comité quiere y la Cámara de Turismo de Guayaquil quiere que haya un cambio completamente radical para despertar a Guayaquil. Ahora, este comité, el Comité Cívico Procentro de Guayaquil, es básicamente voluntarios. Es gente que pelea por la camiseta de Guayaquil. Es voluntariado, es adenor. Nosotros no ganamos nada. Nosotros lo que ganamos es el gusto de servir a la ciudad. Yo creo que es algo que tú lo has hecho, yo lo estoy haciendo recién y estoy bastante contento con las personas que se han unido. Si tuvieras el grupo y que la gente vea al grupo que está atrás mío, porque solo no se puede realizar una cosa así. Es que en realidad es maravilloso. Tengo la oportunidad justamente de ser parte de este grupo de organización. Y es lindísimo ver cómo cada persona aporta con ideas. De tal manera, queridos televidentes, si ustedes nos escuchan desde cualquier parte de Ecuador, traten de aprovechar de que este Ecuador es tan chiquito y que en cuestión de tres horas u ocho horas ya pueden estar en Guayaquil. Así es que los invitamos a este festival por el Día Mundial del Turismo. Va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, el día sábado 30 de septiembre. Y desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el domingo 1 de octubre. Entonces, vamos a tener de todo, de todo un poco. Vamos a tener de todo un poco para todos los gustos. Vamos a tener a los señores del Cerro Santana, a sus pintores que están famosos, como el maestro Ushka. Vamos a tener una... O sea, la Asociación de las Peñas. La Asociación de las Peñas. Digámoslo, la Asociación de las Peñas. Vamos a tener también al... ¿Cómo se llama? Hay unos cuadros que nos están donando del cementerio de Guayaquil, de las partes más emblemáticas del cementerio de Guayaquil, de la Junta de Beneficencia. Hace unos cuantos años un grupo de voluntarios guayaquileños nos reunimos en algo que se llama el Comité Cívico Procentro de Guayaquil. Hemos estado trabajando justamente para despertar este Guayaquil cultural. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy estamos conversando con Edmundo Jordán sobre el Festival por el Día Mundial del Turismo que, entre otros organizadores, tiene justamente el Comité Cívico Procentro de Guayaquil. Pero hay mucha más gente que el Comité Cívico Procentro de Guayaquil. Todos voluntarios, pero resultó que se unió gente de la Cámara de Turismo, de la Asociación de Hoteleros del Guayaquil. Asociación de Hoteleros del Guayaquil, sí, es decir, ha habido bastante gente que se ha estado uniendo en estos últimos meses, digámoslo así. Creo que las personas se dieron cuenta de que juntos éramos mucho más fuertes que hacer gestiones por separado. Entonces, cabe recalcar que la Cámara de Turismo, a la que también soy parte, soy parte del directorio, nos involucramos un poco más con el ingeniero Jóbal Muñetón, a la cabeza que es su presidente, y ha resultado toda esta gran idea. Tú sabes perfectamente porque eres parte de la organización del festival. Esto comenzó tan pequeño que ahora se nos ha salido un poquito de las manos. Entonces, comenzando de que hay una tarima para artistas, donde se van a presentar a varios artistas, es decir, César Augusto Montalvo, Omar Montalvo, La Soprano, Astridachi. La Soprano Astridachi, es decir, vamos a tener solamente para nombrar unas cuantas artistas. De ahí también tenemos a los señores ITV, los señores ITV van a hacer obras de teatro pequeñas para que la gente asista y vea también un poco, no solamente cantantes, sino también un poco de teatro. Y hablando de teatro, Santiago Rodolfo II. Ah, Santiago, Santiago está en acá. Con su grupo de teatro muero. Tomás Martínez va a estar él en su calle, en un lugar que el mismo municipio le ha dado para que esa calle, ese lugar estratégico, como es la calle Panamá, se haga un barrio del arte. Es decir, ellos están igual conectados, creo que con la idea que nosotros tenemos en la actualidad, de hacer esa parte de ahí un barrio del arte. Qué maravilla. Está en construcción, yo creo que va a estar un 50% para esa fecha, pero él va a estar invitado, es decir, nos ha invitado, es parte de Santiago, ¿no? Él va a estar ahí, Santiago, muy amablemente, él va a hacer algunas obras y él tiene, creo que un horario, si no me equivoco, ahorita, Karina, cuatro y media y después de las cinco y media, una cosa así, son los horarios. Para teatro. Pero es que va a haber de todo. Imagínense que ustedes vayan caminando por este Guayaquil, esta calle Panamá entre Loja y Roca, y por ahí le sale un saxofonista, más allá si está una orquesta de cámara, más allá si está ahí un tendal de cacao, porque es cierto, también Ane Cacao está apoyando. Claro, Ane Cacao está presente porque, bueno. Ane Cacao es la asociación nacional de exportadores de cacao. Correcto. Ahora, hablando de cacao, pues tenemos obviamente el recordar de que en Panamá se secaba el cacao cuando venía a través del río Guayas, pero ahora se lo ha hecho casi que como una mezcla entre comercio y arte, porque Marcos Riva de Neira, tengo entendido, está pintando un mural con cacao. Marcos, el maestro Marcos está haciendo un, íbamos a hacer en realidad un mural, pero no se pudo, pero estamos haciendo una especie de lienzo que se va a colgar en una de las partes de ahí de cacao. Él es un artista de art, pop art, perdón, pop art, y va a estar también en el festival, él también va a estar exponiendo sus obras, como muchos artistas más, de ahí tenemos a Ane Cacao, va a estar también, también va a haber un mapping, ¿no?, en realidad virtual. Mapping es esto que pones la luz. La luz y te salen dibujos o te salen escenas sobre un edificio. Eso es lo que hemos estado haciendo con Andy Torres, que también es parte de esta... Nuestro compadre Gabriel Paredes va a estar diciendo amorfinos. También, Gabriel Paredes, también, es decir, él va a estar haciendo amorfinos, va a haber también una venta de jugo de caña, porque era lo tradicional en nuestra época, aparte del cacao que se tendía ahí. La resbaladera, el jugo de caña. La resbaladera, exactamente. Va a haber juegos para niños, va a haber, los niños pueden ir a pintar, ¿no? Es decir, eh... Practicar ellos mismos el arte, aparte que también van a estar con face painting, las caritas. Claro, mientras estén, mientras están sus papás recorriendo, ellos pueden también pintar. Es decir, eh, ante todo va a haber una buena seguridad. Eso te iba a decir, justamente, porque al atraer tanta gente, obviamente, pues se necesita seguridad. ¿Qué se está haciendo en el sentido de seguridad? Bueno, este, nosotros, aparte de la seguridad que vamos a tener, que es la del municipio con los municipales, que ellos cuidan, es el espacio público y también a los vendedores ambulantes. Vamos a estar también con la Policía Nacional y tenemos una compañía de seguridad que se ha unido también a nosotros, ALGOR. O sea, ALGOR, seguridad, es parte del grupo de organización. Exactamente, con la señorita María Gabriela Hernández, ella es parte de esta organización y ella nos ha dado su contingente, digámoslo de esa manera, para que nos cuide ese día, los dos días del festival. Es decir, es muy importante eso, ¿no? Ellos van a estar, va a haber seguridad por todos lados. Y a través de ella, entonces, se hace la coordinación también con el contingente de Cruz Roja, el Ministerio de Salud. Con todo, todo. Sí, bomberos. Bomberos. Correcto, hemos estado, hemos estado eso. Ahorita... O sea, es un trabajazo, ¿no? Porque, o sea, suena bien bonito. Sí, tú has de saber mejor porque tú has hecho eventos también. Y eso es verdad. Puede ser un trabajo bastante ardo. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Art y Cultura, conversando con Edmundo Jordán. Él es el director del Festival por el Día Mundial del Turismo. 30 de septiembre, 1 de octubre, todo el día. Están cordialmente invitados en la calle Panamá, desde Loja hasta Roca. Edmundo, cuando no es este festival, cuando Guayaquil está dormido, hay por ahí unos restaurantes que lastimosamente cierran temprano. ¿Qué va a pasar con estos restaurantes ese día? Bueno, esos restaurantes van a ser parte del festival. Nosotros no vamos a tener nada de comida, solamente aparte de un oficiante que cabe recalcar que no estaba ahí, que es Pepsi también, que nos va a ir a tratar a todos los artistas y a todo el grupo y staff de todos los organizadores que vamos a estar ese día. Comprenderás que va a estar... Esperemos que ese día no haya tanto sol para poder, como se dice, que sea un día bastante agradable para todos. Mira, lo lindo de que haga sol en la costa ecuatoriana es que tenemos los mejores sombreros del mundo. Así es que podemos ir vestidos con nuestros sombreros. De hecho, los invitamos a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo a través de sus casas, de sus oficinas, que están invitados ese día. Ustedes son los anfitriones de Guayaquil. Así es que vengan con trajes coloniales, con trajes republicanos, con cotonas, con guayaberas, porque ese día es una fiesta de voluntariado por trabajar, por la cultura y por el arte de Guayaquil. Así es. Guayaquil siempre ha traído, como puerto que es, diferente gente, no solamente los montuvios, sino también los afroecuatorianos. Vamos a tener Marimba. Por supuesto también, vamos a tener Marimba. Eso era... Es parte del turismo. Si hablamos de Ecuador y hablamos de turismo. Si hablamos de turismo es los afroecuatorianos. Es decir, ellos no pueden ser... Es decir, ellos tienen que ser tomados en cuenta en todos lados. Ellos son parte de nuestro Ecuador y de nuestra historia. Y es una historia muy rica en género. Y esa historia justamente es la reunión de diferente gente, de diferentes razas, de diferentes ancestros. Y de hecho también va a haber flamenco. Va a haber flamenco. Olé Calé con Dani Villalonga, Isabela Marchand, Roberto Ríos tocando su guitarra flamenca. Gloria Feberés Cordero, por ahí Scarlett Pazmiño dijo que iba a tratar de hacer un espacito. Sí, tenemos ahorita bastantes artistas que van por confirmar, pero hay algunos que ya están puestos por organización. Los tenemos por horario, como comprenderás, el horario son cada 30 minutos. Van a presentarse en esa tarima. Va a haber solamente un espacio nomás para que el grupo este afroecuatoriano haga una participación. En la calle. En la calle, en la calle. Pero ellos van a estar casi todo el día. Ahora, hablando de la calle, ¿se va a cerrar la calle Panamá en sí? ¿O va a haber tráfico? Escuché por ahí que iba a haber una chiva. Sí, bueno. Primero vamos por el tráfico. Es decir, en principio no se podía cerrar la calle. Vamos a hacer las gestiones a ver porque en realidad, como te dije, se han sumado tantas cosas o tantas personas y artistas para este festival que pienso yo que habría que cerrar una calle. Sobre todo la calle donde están los artistas. Es decir, digamos, la tarima principal. Yo creo que esa calle sería buena porque aparte no podemos... Por ahí pasa en una calle Tomás Martínez, pasa la metrovía. Y eso no podemos nosotros... Claro. No podemos... ¿Cómo se llama? Cerrarla. Claro. Porque eso es una vía que tiene que estar... Es una vía que tiene que mantenerse... Mantenerse abierta. Mantenerse abierta siempre. Pero sí va a haber una chiva que va a llevar a ir a la gente. La chiva va a estar dando las vueltas desde Loja hasta Roca por el Ramada. Va a coger gente, va a tener puntos específicos y esa chiva va a estar dando vueltas por ahí. Hablando de que hay muchos artistas y que todavía los artistas se nos están sumando, Esto es un voluntariado. Ninguno de los artistas está cobrando un dólar. Nadie está pidiendo un centavo para el óleo si es que está haciendo algo. Nadie está pidiendo un centavo para un clavito. Si ustedes quieren participar nos pueden escribir a comitédelcentrogyye.gmail.com Y de alguna manera vamos a encontrar unos 10 o 15 minutos para ustedes para que estén con nosotros en cualquier momento desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche del sábado, 30 de septiembre y desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde del domingo 1 de octubre. Edmundo, mencionaste que Pepsi ha estado ayudando voluntariamente. Tengo entendido que hay otros negocios que también han dicho, bueno, yo ayudo. Sí, ya dijimos, es decir, Ane Cacao nos ha ayudado. Eso tú vas a saber que estamos por sacar una canción del centro. Salvemos al centro. Salvando al centro. Viva el centro, salvemos al centro. Así es, vive el centro. Ese es el eslogan de nosotros, vive el centro, pero con una canción muy bonita que el maestro José Pizarro la ha hecho. Estamos hablando José Pizarro, el de Saise. El de Saise. O sea que Saise también se unió. Saise también está unido. Correcto. No podemos dejar al último ni afuera a Saise. Saise nos está ayudando. Hay muchas personas. Está Gino Lucy, el querido Gino. Yo creo que todo el mundo lo conoce por la parte hotelera. Por la parte hotelera, pero que también toma unas fotos maravillosas. Correcto. Es parte de los fotógrafos del... Nuestro cronista. Sí, así es. Él va a ser parte de ahí. En cuanto a iluminación. Iluminación es parte del municipio porque es un área regenerada, pero igual nosotros hemos pedido la ayuda o el patrocinio de Marriott. A través de Marriott estamos haciendo algo interesante. No lo voy a decir ahorita para ver que... Para que sea una sorpresa. Para que sea una sorpresa. Correcto. Y en cuanto a parqueo, a estacionamientos. Bueno, nosotros uno de los principales... Él está todavía creo en el comité cívico, el señor Antón de Pica. De Pica. Ellos han dado la logística para darnos bodegas para poder guardar las cosas los días de sábado o domingo. Es decir, la gente se está sumando. Es decir, como tú dices, hago una invitación a las personas que se quieran sumar a esto. Necesitamos todavía gente para que pueda salir mucho mejor de lo que está saliendo ya ahorita o de la organización que está ahorita. Entonces, esto es un voluntariado. Las personas que se quieren adherir están bienvenidas. Las puertas del comité están abiertas. Es un comité que en realidad, sin fines de lucro, lo que queremos es salvar el centro. Qué hermoso. Despertar el centro. Los modelos con trajes de alta costura, por ejemplo, el maestro Rufino Calle y otros diseñadores que se nos están juntando. Voluntarios como Luigi Lantermo, como Lourdes Delgado. Gente que está poniendo el hombro y eso le agradecemos a todos y cada uno por su tiempito. Edmundo, gracias a ti por estar acá, por compartir esta información de este festival del Barrio del Arte. Haciendo una invitación para ese día, que por favor asistan el sábado 30 y el 1 de octubre, que estaremos gustosos y de verlos a todos ahí presentes en ese día. En la calle Panamá, entre Loja y Roca, paralelo al río Guayas, está todo Ecuador. Bienvenido. Gracias por estar ustedes con nosotros. Gracias Edmundo por habernos acompañado aquí. Los espero en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galvez. Este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis Arte. Mesa de Análisis Arte y Cultura.